Bueno, a ver, ¿qué propósito tienen las botellas de amor y para qué? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué ponen acá adentro? Plástico. ¿De un solo uso? Sí. Entonces, este plástico es, se usa y se tira, se usa y se tira. Entonces, poniéndolo acá, primero lo sacamos del planeta, cuidamos el medio ambiente, cuidamos que no se ensucie la ciudad y demás. Todo eso por un lado. Y después están sentados, parados, perdón, sobre, y sentado el señor, sobre botellas de amor. Porque esto no es madera, es plástico. Lo mismo que los juegos que están allá, todos los juegos que se rompen, los bancos de plazas, los bancos del metrobús, se hacen con madera plástica, o sea, con botellitas de amor. Entonces, lo que hacemos, evitamos sacar un montón de toneladas de plástico que se tirarían al tacho común, porque esto no tiene reciclado, no tiene valor comercial. Sí, para hacer la madera plástica, que hay varias empresas allá, que hacen unos banitoris, eso lo digo yo, unos banitoris hermosos.